Nos encontramos en estos momentos en el barrio Malvinas, aquí donde se está construyendo el Complejo Ministerial de Educación. Una mega obra cuyo objetivo final tiene que ver con poder concentrar todas las dependencias del Ministerio para que funcionen en un solo lugar. En este caso los trabajadores, por el retraso que tienen de sus quincenas, decidieron desde el día de ayer llevar adelante un paro por tiempo indeterminado. Son dos quincenas que se les adeuda, próxima a vencer la tercera. Sobre este tema dialogamos con el delegado de esta obra, Daniel Sarabia. Ya tenemos dos quincenas vencidas, no están debiendo la tercera cuota del bono, horas en negro. Y el miedo es, más que nada, que las cuentas se vencen, todo se vence. Y uno por el miedo a querer conservar el trabajo no sale a los medios, no quema una goma, no sale a protestar, no va a la oficina. Pero hoy creo que ya se terminó. O sea, ya es mucho tiempo que hemos aguantado, ya más de un año en esta misma situación. Porque así siempre era una quincenita, dos quincenas, pero llega un momento que uno ya no da más. Y eso... También tienen obligaciones con las que deben de cumplir. Uno puede estar tratando de ponerle el hombro a la empresa, respaldando. Pero uno no da más, ya llega. Nosotros ya hemos tomado la medida, ayer hemos empezado la tarde con el paro. Hoy seguimos y lo que queremos es una respuesta. Muchas son las versiones. Algunos dicen que recién mañana les estarían dando una respuesta. Si les van a cancelar la totalidad, si les van a dar solamente un anticipo. Todo depende de los cheques que vienen directamente desde el gobierno provincial. Pero al margen de esta situación, lo que aseguran los trabajadores es que es una obra muy importante con una empresa ya establecida en nuestro medio que tendría que tener la suficiente solvencia económica para poder sortear este tipo de inconvenientes. Ponen excusa de los cheques, que siempre, todo el año fue los cheques, que los cheques a 90 días, 60 días, está bien. Pero tienen que tener una espalda a la empresa para hacer semejante obra y no descuidar tanto al empleado. Más dolidos estamos porque pasó el día de la construcción, se viene el día del trabajador y nosotros como trabajadores no nos sentimos cuidados. Al margen de que uno puede decir que la fiesta no. Él viene a estar en la familia, vos festejás un trabajo, sí lo tenés. Pero la retribución, ¿cómo puede ser que los muchachos están acá bajo la lluvia en la semana? Hacemos 10 horas todos los días. Y el fin de semana tienen que pensar en salir a buscar changas, los feriados, salir a buscar un trabajo para tratar de solventar. No es así. Y es un descuido que tiene la empresa con nosotros. Sí, mira, yo vengo a apoyar acá al compañero de Sarabia porque están de paro y no cobraron, los deben tres quincenas. Y nosotros pasábamos lo mismo, pero bueno, ya estamos al día, como que, bueno, ahora no queda otra, apoyarlo acá a los compañeros, a todos los trabajadores de acá. Bueno, acá en esta empresa como que nos falta pagar varias cosas, tres quincenas, el bono, no sé si el aguinaldo también los debe. ¡Gracias! ¡Gracias!